Volvió con todas, volvió con todas, con los masturbas, con todo, volvió. Sí. Volvió, 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 volvió. Yo creo que ya se hace la lucha. Sí. ¿Cómo no va a cachar? ¿Hacía un saludo para San Pateste? No. No, si uno tiene que parar también. Si uno igual se da cuenta. Si uno tiene que frenar, uno tiene que frenar. Oye, oye Natalia, bueno, ¿tuviste una pasada por un late ultra? Tiene que ser el late latino más famoso que hay, el de la resistencia, ¿no es cierto? Y te portaste pésima. Es que yo no sabía que era tan importante. ¿En serio? No, tenía idea, Juan. Cuando caché... La resistencia con la Junta son los programas más importantes de las redes sociales en este momento, en Hispanoamérica. Lo dejo ahí. Bueno, yo soy la única invitada chilena a la resistencia. Pero, o sea, perdón, perdón. Perdón. El otro día te has portado indiferente tú y Bizarrap. Pero Bizarrap un poco mejor. Tú le portaste pésimo. No quisiste hacer ni la dinámica. No, lo que pasa es que eran muy machitos. No hubo un dito desde el principio, ¿sí? No, no. Lo que pasa es que... ¿Sabes lo que ocurre en serio? Y uno es viva también. La chilenita. Uno es de Franklin. La chilenita. Y a mí no me habláis en chiquitito. Y en Argentina también me pasó. Y me gané el respeto actuando. Y pasé de la chilenita a la Natalia. Por mis propios compañeros, por los managers en algún momento que era como, ah, es graciosita. Es la chilenita. ¿Por qué? Porque yo no soy amiga si no me nace. No entro a un lugar a conocer gente porque me vaya a servir. Yo me quedo fumando pito en la esquina, Juan Feliz de la Vida, con la gente que conozco. Y no interactúo si no tengo ganas. Y en ese aspecto soy súper natural. Y cuando nace algo, es real. Entonces, cuando yo llego a La Resistencia con un grupo de gente que me ayudó, que fue bacán de España, que de verdad lo pasamos la raja. Todos mis amigos de allá lo he hecho mucho de menos y me encantaría volver. Era como, ah, bueno. Me dicen que La Resistencia no, sí. Esta invitada, esta invitada. Este, ah, y esta que me... Ay, me iban a ver como al camarín, a conocerme. Nadie había hecho ni siquiera un barrio de lo que yo era. Era una invitada más. Perfecto, una más, pues. A ver, veamos. Y, no, pues, había que contar, había que ser. Y el hueón estaba así como, pero goña, pero goña, ¿qué pasa? Pero goña, ¿qué pasa? Y es como, pasa, ¿qué coño, pues, hueón? ¿Qué te pasa a vos? ¿Cachai? Y yo traté de pasarlo lo mejor posible. Y, claro, pues, si hay que bailar al ritmo de... Ese ritmo yo no te lo bailo. Para mí es o natural o fluimos, o mejor no hacemos la hueá. Pero triunfa igual. Te fue bien en España, ¿eh? Sí, súper bien. Independiente de La Resistencia, te fue bien en España. No, no, y aparte que es la mirada que tienen los demás. Yo lo pasé la raja. ¿Sí? Sí. Ah, ya, estupendo. Oye, ¿volver a viajar? Ojalá. Sí, sí, quiero volver a México. Quiero... Estados Unidos también ha estado bueno cada vez que he ido. Miami se llenó dos veces. Nueva York, ¿para qué decir? Quedó gente afuera. No, bonito. Los de Nueva York mandaron fotos. De nuevo. Porque uno tiene amigos en todas partes. Nueva York estuvo fantástico. Y quedó gente afuera y quedó la cagada. No, iban unas viejas de Houston. Te venimos a ver, Martínez. Y yo, ahí está la vela. ¡Aquí está que llora! Y nosotros, no, y era como, van a llamar a los pacos por cualquier motivo. Y la otra, nosotros estamos indocumentados, weón. ¡Eso es mi público! ¡Hueón, no! Oye, pero tú también has sido público. Sí. Y en nuestro segmento Malditos Digitales te queremos mostrar un episodio que al menos queremos que desarrolle un poquito. Genial. Caso cerrado. Caso cerrado, allá en el fondo de la pantalla. La de blanco soy yo. La de blanco atrás. De público atrás. La de blanco. ¡Verdad! Mira, mira, mira. Mira la cara de risa. Mira, mira, mira. Ahí está. Ahí está. Muy concentrada en el caso. Y en un momento te quisiste descartar, ¿ah? Como dijiste, aquí tengo la cámara puesta. No, mira. Fuimos a carretear. Ya. Con Pamelas, que es un clásico en Miami. No sé si tú has ido a Pamelas. Ya, ahí fuimos a la casa de Pamelas. Pamelas se sirvió, todo sirviendo en historia. Y de pronto, oye, ella es productora. Una amiga, ella es productora de Caso Cerrado. Y yo así, me estáis peleando, soy de Caso Cerrado. ¿Y por qué no me lleváis? Bueno, yo pensé que nos iban a tener atrás. Buena onda. En una esquina. En una esquina mirando programas de afuera. Cuando llegamos, entramos a conocer a la productora. ¿Está ahí arriba el balón en Caso Cerrado o no? No. No, ya, ya. Pero en estado interesante. Ya, ya, ya. Claro, en estado interesante. Estaba de vacaciones, güey. Estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones. Ya, Caso Cerrado, dale. Así. Y nos llevan como a un lugar así, súper personal de la doctora Polo. Doctora Polo, todas las fotos de doctora. Es como que tu productora tuviera puras fotos tuyas. Yo no sé si tú tenés productora ya o no. No. Ya. Pero como que tú tenías todas las fotos y es como la iglesia de la baña, ¿cachai? Entonces, llegamos a un lugar que era como donde estaban todos los trabajadores y aparece alguien. ¿Vas a firmar el permiso? ¿Ah? ¿Vas a firmar el permiso para aparecer? ¿Y nosotros a dónde? Es que nada, les conseguimos un lugar para que sean públicos. Y tenés que firmar por ser públicos. ¿Para aparecer? Ay, qué evolucionado, güey. Qué evolucionado. Y yo al toque. ¿Firmaste al tiro? Pero por supuesto. Pero la voy a poder ser un aval de algo, no te importó nada. Firmaste al tiro. Aval de la doctora Polo, güey. Sí. Y Luciano, no, yo no quiero estar en la cuestión. Y ellos, por darnos el mejor espacio, nos dejaron ahí detrás de los litigantes. Claro. ¿Cachai? A tiro de cámara. A tiro de cámara. Y Luciano me decía, parece que nos estamos viendo. ¿Tú creí? Mueve el brazo. Y yo hacía así, para saber si se veía. Sí, güey, nos vemos. Por eso yo salgo así como tapas. Sí, pues si estáis descartando varias veces en una te da de vuelta. Me hicieron callar. La productora movía las pulseras para hacer callar al público. Porque el público ahí hace lo que quiere. Están pagados, entonces también hacen lo que quieren. Entonces, hacía, eh, 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 eh. Y yo, ajá, ajá. Me reía, pues, güey. Porque me parecía insólito que la persona tuviera ocho hijos. Todo eso de insólito. No, pues, además van creciendo los casos. Claro. Cuando tú crees que la caga es máxima, aparece otro que el público. Y más encima, al público lo preparan para recibir a la doctora Polo. ¿Cachai? Entonces, está toda la gente bailando. Y nosotros sentados así como, mentira esta güeya, mentira esta güeya. Sacándonos selfie, mentira esta güeya. Y la gente está así como, vamos esperando. Vamos con ánimo. Que venga la doctora. ¿Cachai? Y nosotros. Y el Luciano así enojado. Luciano parado, así, así. Amurrado, amurrado. A la güeya que me trajiste. Claro. Típico de Polo los chilenos. Típico de esposo de chineta. A la güeya que me trajiste. Porque vos te reís. Porque vos, para que vos te riáis. Todo esto. Para que vos te riáis. Y con mi amiga cagante la risa. Las dos, métale bailando ahí después y todo. Pero baila, baila, me decía la productora. Y nada, lo pasamos en la raja. O sea, yo me divertí mucho. Pero tú nunca lo contaste porque te ve la torre a Belén. Sí, pero yo lo había dicho. Pero estaba esperando a que apareciera. Ya. Porque me daba vergüenza que si no aparecía el programa. Pero apareció y está y todo. Fantástico. Oye. Yo lo pasé bien. Tenemos que hacer un corte pequeño y todo. Y te voy a invitar a la vuelta de este corte. A que a través de tu tacto, viajemos en tu vida. Ya. Te voy a llevar a momentos. Yo podría, porque es la cieguita que habita en mí. Sí, sí, sí. Sí, ahí, a través de lo que vea. No, te tengo una historia buena. Ya, dale. No sé si las vais a querer contar todas. Pero te tengo una historia buena. Vamos y volvemos de inmediato. Estamos con Natalia. Valdevenido, un placer, Natalia. Gritona, fea y todo lo demás. Y todo lo demás. Ya estamos, ya estamos de vuelta acá, pero con respeto. Con una invitada de lujo. Aplauso del set. Para Natalia Valdevenito. ¿Qué es esto? Como un juego de magia. Esto es un juego esterar. ¿Me van a partir en dos? Denominada como la caja mágica. No te queremos partir en dos, Natalia. Queremos que estés... No, si me queda claro. Nunca hemos tenido ese tipo de... Estés para tu show. Todos los shows agotados. Así que Natalia no está aquí porque tenga que promocionar el show. No, porque ya está todo vendido. Así que es un lujo para nosotros que estés aquí. Pero no por eso vamos a dejar de hacer este juego mágico. Me da miedo que voy a encontrarme en la cabeza de Guatón Salinas. No, no. No queremos ir a ese lugar. No queremos ir a ese lugar. Mirá, todos esos lugares los vamos a hacer como que... ¿Son lugares comunes? Ya pasaron. Muy bien. Ni Festival de Viña, ni Guatón Salinas. Sigue, a ver. A ver. No, no, iba a decir una más, pero me la guardo.